Música 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 Y seguimos, seguimos avanzando para otra camina A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado A la gente bonita que no se ha avanzado